Los ingredientes para cocer el maíz van a ser cal y el maíz y agua. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner a hervir el agua. Entonces ya está hirviendo el agua, lo siguiente que vamos a hacer va a ser ponerle una cucharada de cal. La revolvemos, movemos. Y la tapamos. Entonces aquí ya está hirviendo y está hirviendo la cal con el agua. Le bajo un poco de fuego. Y echamos el maíz. Lo tapamos. Y lo dejamos hervir como por unos 3 minutos a lo más alto del fuego que se pueda. Teniendo un poco de cuidado que no se vaya a regar. Ya pasaron 3 minutos. Ya está hirviendo. Entonces lo siguiente va a ser ya apagarle. Lo tapamos. Y lo vamos a dejar a que repose. Si es en la noche, pues se deja toda la noche reposar. Así tapado sin destaparlo. Y si es en el día, mínimo tienen que ser unas como 8 horas. Para que le dé tiempo al alcalde cocer el maíz. Entonces aquí, ya pasaron más de 8 horas. Y así se ve. Ya está listo. Como pueden ver ya se ve crecido. Entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser acolarlo. Que os hagamos bien. Como pueden ver, después de enjuagado, se me está olvidando enseñarles como ya está suavecito. Ya se puede cortar. Entonces si tienen molino, pueden molerlo. Ya sale la masa para las tortillas. Así ya está listo para hacerlo. Ahorita como lo vamos a hacer en buzole, le vamos a cortar esto. Eso va a ayudar a que se cosa más rápido. Entonces, vamos a cortar todo. Todas las cabecitas y así nos seguimos con todo. Aquí ya tengo la carne. Yo compré dos patas ya cortadas. Compré lo que le llaman maciza. Trocitos de cerdo, perdón. Y lo que sería el retazo. Tiene más grasita. Esa es la carne que voy a usar. Entonces, ya está lavada. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser echarla a la olla. Aquí ya tengo listo el maíz. Ya le quité lo que tenía aquí. Es más fácil así porque se va a cocer más rápido. Y ahora le voy a dar otra enjuagada. Y ya lo voy a echar a la olla junto con la carne. Después de haber enjuagado ya el maíz, ya lo coloqué en la olla y ya está abajo. Luego le agregué la carne. Y como lo voy a dividir en dos ollas porque no tengo una grande. Entonces, le puse la mitad de la cebolla en una y la mitad de otra. La mitad de la cabeza de ajos. Yo la dejo entera para que después no se confunda y pueda sacarla. Entonces, nada más le quité la cáscara. Y así la he hecho. Luego ya nada más le vamos a echar agua. Entonces, ya que le echamos el agua. Le echamos, yo le voy a echar dos hojitas de laurel. Sal al gusto. Ya conforme vaya pasando el rato, que ya se vaya cociendo, lo van probando como está de sal. Pero por lo regular, yo cuando cocino en ollas grandes, cocino, le pongo la mitad. Vamos a hacer un poco de caldo de pollo en polvo. Puede ser también de res. También de hierbas de olor, usan luego más. También le ponen a veces pimienta, clavo, pero ya es opcional. Yo por el momento lo voy a dejar así. Siempre lo he cocinado así. Pienso que me queda rico. Como les comentaba la vez pasada, yo a veces uso estas sales, que es la sal rosa o la sal de mar. Pero igual, ustedes pueden usar de esta, de la común, la de mesa. Queda igual rico. Entonces, ya que están todos los ingredientes, ya nada más le prendemos a fuego bajo y esperamos a fuego bajo o a fuego medio. Y ya esperamos hasta que se cosa. Ha pasado ya una hora de que puse a hervir la comida. Le empieza a salir esta espuma café. Se la vamos a ir quitando. Se la vamos a tirar. La movemos un poco. El pozole ya está. Ya pasaron tres horas. Ahorita ya estoy sacando las piezas. Como podemos ver, ya está buena la carne. Las saco para deshebrar todo. Las patas, quitarle el hueso, cortar todo. Y el pozole ya reventó. Aquí está la carne. Ya está bien cocida. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, va a ser a esperar a que enfríe para deshebrarlo. Entonces, deshebramos la carne. Entonces, mientras se enfría, se enfría la carne, empezamos a rebanar la lechuga. Ya que cortamos la lechuga, la lavamos y la desinfectamos. Picamos los rábanos. Los podemos cortar en rodajas. En medias lunas. O si no, en cuatro. O más pequeñas. Picamos la cebolla. Picamos el cuchero. Picamos la cebolla. ¡Vamos! ¿Vamos! Picamos la cebolla. Picamos la cebolla. ¿Vamos? Leちは lupa. Aquí está. Aquí está. Entonces comenzamos a servir el pozole. Le echamos carne. Le echamos orégano, la cantidad que a ustedes les guste, cebolla, rábanos, un poco de lechuga, y ya si quieren echarle el limón, le echan limón. Le echan chile piquín al gusto. O chile cayenne, ya estoy usando cayenne. Y pues ya está listo para comer. Y es así como nos queda. Lo pueden acompañar con tostadas, solas o con crema, de las dos formas sabe muy rico. Y así hemos terminado la receta. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Me ayudarían mucho si comparten. Y si quieren recibir más de mis recetas, suscríbanse y activen la campanita para que sepan cuando subo video. Gracias por verlo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!